La escalada de sentencias con rebajas de condena a agresores sexuales, amparadas en la ley del solo si es sí, pone contra las cuerdas a la ministra Irene Montero. Pero la titular de Igualdad, lejos de admitir lagunas en la norma, señala a los jueces y les acusa de aplicación defectuosa y de machismo. El conjunto de operadores jurídicos tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes. Palabras que ha pronunciado precisamente en un acto en el Senado frente a la cúpula del Poder Judicial y ha recibido respuesta. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género ha defendido la formación de los jueces españoles. Las mujeres pueden estar seguras de que nuestros jueces y juezas tienen una sólida formación y de que afrontan cada caso con enorme profesionalidad y con la sensibilidad y comprensión necesaria hacia las víctimas de cualquier tipo de violencia machista. Esta polémica vuelve a abrir una grieta en el gobierno de coalición. Los ministros del PSOE se han pronunciado para defender a los jueces. Respecto al Poder Judicial, como a cualquier otro poder, hay un principio sustancial y principal en un Estado democrático, es respetar las resoluciones judiciales. Prudencia. Al poder estudiar de qué se trata en cada una de estas sentencias, hacerlo desde el rigor, confiar también en la acción de la justicia, de la Fiscalía. La ministra de Igualdad espera ahora la intervención de la Fiscalía General del Estado para frenar esta crisis. En que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores.